Sí, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy damos inicio a la sesión número 18 de la Comisión de Inicia del Mercado y Comercio. Siendo el lunes 2 de agosto a las 11.18 horas, aquí en Sala de Regidores. Vamos a hacer... ¿Qué se dice? Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Para dar inicio a nuestra comisión 18 de Mercado y Comercio, voy a hacer el pase de lista. Luz del Carmen Martín Branca, presente. La gestora de la doctora Carajal, presente. Norma de Carmen Orozco González, presente. Demetra Sentera Milano. Y Carmen Gallegos de la Mora, presente. Bien, como presidente, que nos encontramos cuatro de los cinco integrantes, por lo cual existe coro, para dar continuidad a nuestra comisión. Siguiendo con el orden del día, les manifiesto los puntos que vamos a tratar. En el punto número uno, es el registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado con la obra para el emporamiento del Mercado Centenario de la Cabecera Municipal. Punto número cuatro, asunto relacionado con la construcción del canal para aguas cubiales dentro del tenis de la Cabecera Municipal. Punto número cinco, punto varios, y punto número seis, y le damos una. Quienes que de acuerdo en aprobar la obra, yo diría que lo van a levantar los ojos. Aprobado. Entonces, nos pasamos al punto número tres, que es el asunto relacionado con la obra del emporamiento del mercado. Muchas gracias por estar aquí y con la buena noticia de que seguimos trabajando de mejoras en el mercado. Y en esta ocasión, segundo, o se quiere que se pueda lograr este proyecto. Un poco de, desde que entramos a este ayuntamiento, la necesidad que urge en el mercado, pues es el asunto de la luz. Es lo de la luz, lo de alumbrado y gas. En este caso, se pidió a los jefes de alumbrado que nos acompañaran al mercado para que vieran las necesidades. Y por el poco presupuesto que tenemos y la situación que nos apremia ya, se hizo un proyecto muy importante. Hay dos cosas importantes en el mercado que nosotros ahorita podemos resolver. Que sería algo de lo de la luz, para que tenga más seguridad y caviar, sobre todo en la parte de arriba, que es la comida, que está junto con lo del gas. Y que puede haber, que nunca queremos que haya un problema. Y lo de ventilación, lo de ventilación es muy complicado. Lo hemos estado estudiando, evaluando a personas especialistas. Como es de bóveda, no se puede intervenir porque se busca en todo. Entonces, viendo el cómo sí y el qué podemos hacer, afortunadamente hay una solución que nos puede servir de mucho. Primero, hay tres extractores que están en mal uso. Entonces, vamos a reemplazarlos y vamos a poner cuatro. En la parte de la cúpula del mercado, que hay cuatro recanales, ahí ya se tienen estructuras. Entonces, van a ser siete extractores. Que yo espero y eso amenore el problema tan grande que es que se soportan. Porque están en el área de comida y pues se usa mucho. No hay otra forma de expulsar todo, ¿qué se dice? El amor, la grasa. El amor, la grasa, todo. Entonces, esa es una propuesta. Y la otra es lo de la luz. Ya se mejoró mucho porque se cambiaron muchos ojos, que es en lo del pasillo. Y muchos locatarios han estado muy atendientes de sus instalaciones. Quiero decirles que a los locatarios les toca hacerse cargo al 100% de todas sus instalaciones. Como es de luz, de gas y drenaje dentro de su local. Al gobierno le toca únicamente el área común. Y esa es la que vamos a mejorar nosotros en lo posible. Y también, viendo la necesidad que el mercado en la parte de afuera se vuelve un lugar de vandalismo o muy oscuro, queremos poner unos costes para que estén con mejor capacidad y alumbre más las lámparas que se pongan. Esto es, digamos, que a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que se pretende hacer. Y ya está hecho el proyecto. ¿Quién te lo hizo el presupuesto? Me lo hizo un veto ya nombrado. Sí. Ya tiene el presupuesto, ya tiene todo. Esto no es un dictamen. Estamos haciendo un informe para que nosotros podamos aprobar que se autorice la creación de esta obra y la ejecución para reparación de líneas eléctricas, que incluyen lámparas e instalación de ciertos extractores. Esta obra tiene un costo de 233.572 pesos. Y también queremos que se faculte que la haga lo de alumbrado, que la realicen lo de alumbrado y se faculte al comité de adquisiciones para realizar la compra de materiales. Sí, esta obra va a quedar a cargo de la arquitectura de alumbrado público. Como esto es un dinero, nosotros tendríamos que turnarlo a la tesorería para que ellos, a su vez, hagan la ampliación del presupuesto. A través de alumbrado público. Sí. O sea, sí. Si le va a hacer espacio a los alumbrados públicos y al alumbrado público y a la ejecución. Sí. Y adquisiciones, así es todo. La compra. Sí. Entonces, esto es como informarles a ustedes el proceso que se nos aprueban para tener algo mejor, más mejor en el mercado que lucha para gas. Ese sería el punto. No sé si tengan la misma duda ustedes. Por mi parte. Bueno, entonces, ¿quienes que ha podido aprobar los puestos por el extranjero de la Luz del Carmen y que lo manifieste en la mano su mano? Sí. ¿Aprobado por un año? Sí. Ya se dio a conocer a los regidores todo este programa del proyecto, lo que se pretende hacer, los puestos, todo. Para que quede de forma transparente y pues a mí lo que no dije es que ya sea. Muy bien. El punto número cuatro, que es muy relacionado con la construcción del canal para aguas mundiales y que es muy relacionado con la construcción del canal para aguas mundiales. Sí. Este es otro tema muy importante en el tiández y realizaron obras de desagüe. El canal se ha hecho mucho trabajo para la situación del agua, pero pues nos gana el agua. Al final de cuentas están en un lugar donde es del río. O sea, eso ya lo tenemos en contra. Es el lugar que no es propio para un día ni para nada. Eso es del río. Entonces ya lo tenemos en contra. Pero hemos hecho dos canales, la primera ya fue hace como un año y medio y esta vez hace como un mes, medio, dos meses máximo, se hizo en la parte de, digamos, al principio de los días, en la bajadita, un canal para desagüe el agua. Y ahora se pide que de la parte donde está todo el estacionamiento, que son como 150 metros, se lleve a cabo otro canalito. Hay uno, pero no es suficiente. Entonces que se haga otro para que el agua pues baje y lo menos que se pueda meter a los locales. También se ha hecho mucho techado, mucho, se quitaron dos palmeras con todas las precauciones y con todo el protocolo que lleva a cabo para quitar una carnera, porque era más agua que beneficio. El hecho de que estuviera, entraba el agua como cárteros y se desparramaba. Entonces esto está evitando que entre más agua en Italia. No estamos diciendo que ya no va a entrar, pero en Italia. Y sugerimos a todos los locales de entiagas, pues que ellos sean muy listos en tener unas tarimas en tiempos de agua para que el agua, si les va a llegar, pues casi por debajo, ¿no? Es un material. Entonces tenemos que tener precauciones. ¿Qué es lo que estamos aquí también como informando? Que vamos a solicitar a otras públicas que nos traigan y nos presente el proyecto, el cual puede resultar en unos, me habían comentado que hasta 40 mil pesos para hacer lo que sería el apoyo a este canal y pues ya mejorar mucho el agua. Creo que sí están ya más contentos los del TIAGNES, están viendo el esfuerzo, están viendo la disposición y están viendo que sí está dando resultado y que ellos también se involucraron el agua. Entonces también es que sería bueno que lo podamos para que lo poquito o mucho que se haga, pues sí, a ellos les da un beneficio muy importante. No sé si tengan alguna duda. Yo nada más el presupuesto sería de... Pues el trabajo que sigue, pues si se va a tomar, la obra es pública, lo tienen que sacar. ¿Ahorita se le abre? ¿Se hace el puesto de obra? Sí, tiene que ser. Es que, bueno, sí, hay una situación. El dinero, se llegó a un acuerdo donde el dinero de estacionamiento se hizo un apartado para si se pudiera hacer un carpetado y eso, pero pues es muy costoso y el dinero no representa mucho un beneficio. Entonces los del TIAGNES solicitan que ese dinero se haga uso para esa obra. Entonces yo creo que es más, porque dicen, ¿qué tal, qué, la que sigue, qué pasa? ¿Quieren asegurarse ahorita ellos y así no lo han pedido? Y pues para nosotros no hay ningún problema. El único servicio que tienen dinero es hacer que ellos estén bien. Entonces eso es lo que se les hace. El recurso ya está, ya no más que obras públicas, que pues está en el tema este pancho, entonces se enviar el proyecto para informar lo bien, que se turne a la Comisión de Obras Públicas y lo sigan revisando, es nomás para transparentar el hecho de que cómo se gaste el dinero, que esto es lo más importante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quienes se le acuerdan a probar, pero me estoy levantando su mano. Ok, que lo salgo. Sí. Y en el punto número 5, pues el que era puntos varios. Ah, tengo una noticia muy bonita y muy grande y muy importante. El punto va a ver este que próximamente ya estaremos inaugurando los baños del mercado de Capilla. Eso sí se me hace muy importante, porque vamos a estar inaugurando unos baños, que Capilla son los únicos baños que tienen para todos los ciudadanos. Se hicieron, creo que tres mujeres, dos, cuatro o cuatro mujeres, yo no me acuerdo, pero sí, pero sí muy bonitos. La gente está contenta porque ustedes saben que Capilla es muy importante para nosotros, que el mercado es donde reciben todos los turistas y que son humanos para todos los turistas. Imagínense las fiestas, el domingo, cuando vienen los ranchos y todo esto a donde llegan los mercados. Entonces, próximamente estaremos inaugurando los baños. En unos 10, 15 días, quedaron muy bonitos y sobre todo deliciosos. Para mí, como regidora en esta comisión, yo no podía hacer nada si no dejaron los baños dignos, porque ¿qué se le pide al mercado sin manos? Es como borrarse a uno, decir, desarreglate, pero con esto podemos salir muy contentos, muy felices de haberlo logrado y de que se batallamos mucho. Voy a decir que se ama el huevo de oro porque nomás las gallinas ponen y eso es lo entiendo que usted no me da. Ahí sí, cómo estuvo viviendo. Y estuvo a cargo del ingeniero del arquitecto Diego Padilla, un arquitecto joven que me puso alma, corazón y vida. Y yo sé que nos van a acompañar a la inauguración y que va a quedar en el recuerdo de todos los de Capilla, que este ayuntamiento hicimos baños. Deudados. Hicimos deudas. Con un presupuesto modesto, pero de buen gusto, de buen servicio. Eso les agradezco y felicidades a nosotros, porque este loco va a ir a ver. Así es. El punto número 7, que se nos pierda la cláusula, pues damos cláusula a Blanca, siendo las 11.32, cláusuramos las 11.18 de la Comisión Ejimisa de Benítez y Comercio. Gracias. Agradeciéndoles a los regidores Carmenita y al doctor de México también, que siempre nos ha apoyado. Morba Blanca, que hemos hecho, que hacemos un bonito equipo, porque sabemos que lo que hacemos por el mercado y el piano siempre va a ir a ver. Así es que gracias. Y ya estaremos también en el mercado, bebiendo luces y mejorando la naturaleza. Muchas gracias. Gracias. Gracias.